José Pedro Castillo Terrones, 51 años, 1'65 de altura, 70 kilos, una esposa, hijos, dos padres octogenarios. Creció en Puña a 2.556 metros sobre el nivel del mar. Ha trabajado la tierra desde pequeño. Ha cuidado su pueblo del terrorismo como rondero. Como millones de peruanos ha trabajado de todo. Ha sido canillita, ha sido albañil, ha sido heladero, ha lavado baños, ha sido alumno, ha sido profesor. Y ser profesor es lo que más ha amado en la vida. Pero siempre, siempre se hizo la misma pregunta. ¿Por qué siendo el Perú un país tan rico, con tantos recursos, la mayoría de peruanos somos tan pobres, con tan pocas oportunidades? ¿Es posible que un hombre del campo, humilde, soñador, pueda cambiar el rumbo de un país enfrentado? Esta es su historia. Finalmente tuve que venir hasta aquí. Finceremos Class votes Yo conocí a Pedro, pero en mi caso no le digo Pedro, yo le digo José, por el cariño que yo le tengo. A él le conocí en la escuela, vino para acá a Chugur, estamos en Chugur, vino para acá a estudiar los dos últimos años de su primaria, porque donde él vive no hay primaria completa, en eso entonces no había primaria completa. Desde ahí le he conocido como niños, como era dos años más que yo, lo conocíamos porque venía de tan lejos, era admirable que desde tan lejos viniera a estudiar. Pedro Castillo era un niño desde muy pequeño, inquieto en muchas cosas en hacer, en los quehaceres de la casa, más antes cargar el agua, ni siquiera había agua en la casa, como está ahora también no lo tenemos, cargar agua de lejos y traer el agua, ir a bañarse al puquio, acomodar para ir a la escuela, entonces eso es su trajinar de Pedro desde pequeño, el sufrimiento, pero muy inquieto. Su anhelo, su ambición ha sido estudiar, ser persona más grande. Yo cuando estaba en la primaria, decía pues yo tengo que ir a terminar mi primaria, que acá no había primaria, tenía que caminar dos horas de camino a Chugur, y él no había sido difícil. A las cinco de la mañana era levantándose, bañándose para ir, cargaba su friambre, su alforjita y tenía que llegar, pues llegaba más adelante que los demás alumnos, los que vivían cerca. Terminó la primaria, de luego vuelto a la secundaria, al distrito de Anguilla, de igual manera se iba a Anguilla con su friambre, muchas veces, a veces, cuando no se avanzaba tenía que ir sin friambre, y a veces, bueno, no sé cómo, la voluntad de Dios también, pero así a los vecinos también, tenía mucho aprecio desde pequeño de los vecinos, de las amistades, le llamaban a invitar a su almorcito, y cuando era difícil, ¿no?, en esos tiempos lejos, y caminar por los caminos todo lodo, y cuando se le cogía la lluvia, pues con su ponchito, ¿no?, eso era, pero él siempre en su memoria, tengo que seguir estudiando. Terminó, pues, la secundaria, pero antes de eso, antes de terminar la secundaria, tenía que viajar, ¿no?, lejos, con mi papá, conmigo, a viajar. ¿Para qué?, para comprar su zapato, comprar su uniforme, comprar su cuaderno. Yo terminé la escuela acá, luego yo pasé a estudiar la secundaria en Anguía, mi distrito natal, y él, después que terminó su primaria, no estudió la secundaria, perdió dos años por motivo de trabajo, que su padre lo llevaba a trabajar. Bueno, el destino sería que después, que él esperó dos años para ser compañeros de estudio en el colegio, el destino sería que nos juntó. Fuimos promociones desde primer grado de secundaria, terminamos los cinco años juntos, este, el colegio lo pasamos todos los cinco años con él, siendo compañeros. Estudiábamos los dos turnos, tarde y mañana, estudiábamos acá, nos íbamos en la mañana juntos, caminábamos media hora, nos íbamos y veníamos, y bueno, no pasaba nada, éramos muy jóvenes aquí en el campo, más antes nunca conocíamos el amor a temprana edad, ¿no? Después surgió en la secundaria, en el último año de secundaria, que hubo una atracción con él. Éramos enamorados en el último año, casi por terminar también la secundaria. Somos enamorados prácticamente desde el año 89, 90, y seguimos hasta los cinco años de pasado del pedagógico que yo estudié, y seguíamos estando juntos con él, me ayudaba mucho a hacer las tareas, me ayudaba bastante a estudiar. Mis amigos eran también sus amigos de él, igual que de él también, sus compañeros, sus amigos eran mis amigos, porque él era una persona muy buena, buena, alegre. Y así hemos estado por el laxo de cinco años, después él salió, y yo me quedé todavía un año más a estudiar, él salió a trabajar a un sitio lejano, este, fue muy triste por lo que ya se alejó un poco de mí, ya nos víamos constantemente, ya no. Con él pasaban momentos muy agradables, le compartíamos también, yo lo que llevaba de aquí de casa, compartía con él allá, este, bueno, era muy lindo, me gustaba mucho. Primeramente mi saludo, soy la señora Magna Dávila Asenjo, natural del distrito de Llama, provincia de Chota, departamento Cacamarca, identificada con el número de mi DNI 8067-7381, y conozco a Pedro Castillo Terrones desde el año 1987. Pedro se caracteriza por ser un joven respetuoso y de buenos principios. Desde que era muy joven, demostró el ánimo de perseverancia y responsabilidad en hacer sus cosas para salir adelante. Durante el tiempo que trabajó con nosotros, demostró honradez, responsabilidad y respeto al grande, al chico y al más humilde. Ser maestro significa bastante dedicación a la profesión que uno tiene, ¿no? Lamentable es también una cosa del maestro que en vez no llega los materiales a tiempo a la escuela. El sueldo, el sueldo, los sueldos no alcanzan para los maestros, aquí estamos de repente mal pagados. Pero bueno, lo agradable es que, lo agradable es que algunas personas en vez dicen, ¿por qué eres maestro? Pero es que a uno le nace ser maestro. Y estar con tus niños ahí es muy, muy especial. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Ser maestro es enseñar, educar a nuestros niños en valores, hacer que nuestros niños aprendan a defenderse en la vida. Ahora, en este tiempo, nosotros los maestros nos vamos a los lugares más lejanos de nuestra patria. Lo hacemos justamente con amor a ellos. Desde mucho tiempo estamos abandonados con el presupuesto más bajo de nuestra patria. Queremos que esto cambie con educación de calidad como se pregona en estos tiempos, con una buena capacitación, con buenas herramientas tecnológicas que cuenten cada una de nuestras escuelas y no olvidarnos que en el último rincón de nuestra patria hay niños que esperan este cambio. Si ha ganado el rondero, si ha ganado el comunero, no es cierto, hay que adaptarse, hay que adaptarse y hay que pues darle la bienvenida a este nuevo Perú, a este Perú profundo. No me vienes con esa cara que te destruye. En esta hora de la tarde, un sol iluminante, tan apremiante para Puña, para Tacabamba, Chota, Cajamarca y para todo el Perú. Soy un amigo rondero, soy un ciudadano de acá, de nuestro centro poblado de Puña. Un rondero con cojones, amarrado bien los pantalones, como nos identificamos en nuestro centro poblado de Puña y nuestra región de Cajamarca y Chota. Nosotros netamente, yo quisiera vertir mi saludo para el pueblo peruano, para la gente seguidora y no seguidora de nuestro querido Pedro Castillo. Un profesor que muchos años trabajó y sigue trabajando acá en la escuela que se ve al frente, la número 10465 de nuestro centro poblado de Puña. Tengo el orgullo como punino, tengo el orgullo como peruano de decirles a todo nuestro Perú, a todos nuestros conciudadanos peruanos, tenemos que dar un voto de conciencia, porque ya la corrupción queremos que desaparezca de este pueblo peruano. Queremos que desaparezca de la conciencia de esos corruptos, de los gordos, de los chanchos de nuca que vayan abajo. Nosotros como ronderos desde acá repudiamos y repudio especialmente de decir los malos comentarios que se ha dado anteriormente por nuestro querido profesor Pedro Castillo. Ha habido en un entonces, ha habido por diferentes redes sociales, lamentablemente que se ha sucedido esas fatales consecuencias de la prensa, consecuencias de las diferentes redes que lanzan cosas inútiles, cosas basuras para nuestra conciencia como campesinos que somos nosotros. Pues en su primer momento todos no optamos por ir a postular, a dar un concurso de admisión. Es en abril donde nos conocimos en la fiesta de Cachimbo, donde ya todos nuestros compañeros sabían los quienes ingresábamos. La tradición es que se les mete su cabeza en una especie de guillotina y les agarran un pedazo de cabello y les cortan, justamente dejando un semejante hueco que se le veía feo pues en la cabeza de estos jóvenes. Y ellos al ver eso entonces se peluqueaban y llegaban con sus gorritos. Eso pasó en abril. Luego, en el paquetazo que se dio en el primer gobierno de Alberto Fujimori, que fue justamente los primeros días del mes de agosto de 1990, es donde devuelven las pensiones que ellos habían pagado en cada uno donde ellos comían. Entonces ahí empezamos a hacer la olla común y prácticamente ya tenían como dos días sin comer. Decidí a juntarme, eran los cuatro y una damita, entonces en total eran los cinco que hacían la olla común. Y ahí empezó esa amistad y la verdad una amistad muy sincera de un joven bonachón, de un joven campesino de familia muy humilde. Es ahí donde yo conozco a sus padres, a su padrecito, a su papá, porque él era el que siempre iba a la ciudad de Cutervo, y a su hermano mayor que es el señor Mercedes. En su instituto donde él estudiaba era como dirigente en su aula, le consideraba a sus compañeros porque también es amistad en los primeros lugares. Era inteligente, le gustaba estudiar. Para salir del pedagógico teníamos que hacer obra social. Y él sí hicieron un local para los discapacitados, para ellos, sí hicieron un local. Pero tenían que sufrir por eso porque no había plata acá, nuestros padres eran muy pobres. Sufrían para darnos el dinero, pero ellos en vez trabajaban ya carreando arena, chancando el ripio, ellos mismos lo hacían en sus horas libres. Conocí a Pedro alrededor del año 1992, que vino a trabajar en mi emprendimiento, por recomendación de un tío de él. Le delegaba desde un primer momento trabajos básicos de mantenimiento, de limpieza en general, y poco a poco fui delegándole mayores responsabilidades. Cuando conversábamos sobre temas de actualidad del país, siempre se mostraba preocupado por los temas políticos, por los temas sociales, se mostraba bien, bien, bien mortificado. Siempre me señalaba que había muchísimas desigualdades en nuestro país. Pedro lo conocí cuando él aproximadamente tenía 20, 21 años, y era un muchacho provinciano, soñador, como todo provinciano que viene a Lima. Cuando no trabajaba dentro del horario de mi negocio, siempre veía qué cosa podía hacer, aparte de estar conmigo, vendía helados, vendía periódicos. Siempre era una persona súper, súper proactiva. Aquí estamos viendo que Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, está viniendo acá a saludar a las señoras que se sacrifican mucho para poder darnos la comida. Vamos a conversar. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Amigo, díganos, ¿qué hará por todas nuestras hermanas que se sacrifican acá para que nos traigan los alimentos, para que podamos seguir con nuestra nutrición? ¿Qué hará por ellas? Lo primero que hay que hacer es recuperar la plata que es para los peruanos, pero sin plata. ¿Sabe usted a dónde se están llevando la plata los de arriba, los que salen por la tele, los que no se acuerdan de los niños? Se lo han llevado fuera del Perú. Le vamos a dar mejoras carreteras. Un hospital tropical para Pichari, para el Braen, para que los niños crezcan sanos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo estoy sanito, pero no tengo algo al estómago. Me hace falta. Hay que mejorar la agricultura, que el hombre, las mujeres trabajan en la chacra para estar llenos. Y si estamos llenos, si estamos sanos, vamos a ser más inteligentes. Y profesor, ¿recuerda cuando mis profesores estaban gritando no somos uno? No somos dos. No somos dos. Ahora somos todos. Ahora somos dos. Muy bien. Bueno, para mí el profesor Pedro ha sido un excelente profesor. Durante los años que he estudiado acá ha sido una persona muy buena, ha compartido incluso con sus alumnos, con sus niños, aunque sea de repente con un caramelo o algo. Él ha compartido acá con sus alumnos. Y de eso yo estoy agradecido también que el profesor sea una buena persona para nosotros. Soy natural de acá, de este caserío San Luis de Puña, su tierra del profesor Pedro Castillo Terrones, donde él nació. Donde él nació, estudió los tres primeros años acá en esta institución educativa 10-11-23. Lo conocemos muy a fondo, ha sido un ciudadano, un rondero. Ahora él radica en la comunidad de Chugur, trabaja en el centro poblado de Puña, en la institución educativa 10-11, perdón, 10-4-65. Soy estudiante secundaria, yo también he estudiado en esta institución educativa 10-4-65. Estoy orgulloso de ser alumno de Pedro Castillo Terrones, que fue mi profesor. Necesito que el profesor Pedro Castillo sea mi presidente. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchos partidos políticos lo llamaron a mi esposo para que participe como congresista para la región de Cajamarca. Bueno, él consultó con todos sus maestros en una reunión y le dijeron que... Bueno, los maestros no estaban de acuerdo porque ellos dicen que solo defendía lo que era la región Cajamarca. Y los maestros estaban descontentes porque ellos decían, ¿y nosotros con quién nos dejas? Tú vas a luchar solo por tu región, lo que era Cajamarca, ¿no? Entonces, después surgió la idea de que él le dice a sus maestros, ¿y por qué nosotros no formamos un partido político de maestros, no? Desde ese momento, entonces, decidieron ellos formar su partido. Pero había un problema que fue la pandemia, ¿no? Por motivo de la pandemia, los profesores ya no pudieron hacer inscribir el partido porque se necesitaban muchas firmas para eso, ¿no? Bueno, así, conversaciones por acá, por allá, y entonces hubo la oportunidad de que les cedieran el partido, pero libre, no a todos los maestros. En ese momento le digo, pero tú ya sabes, le digo que el primero a quién debemos consultar o cómo pedir permiso es a nuestro Dios. Si Dios decide qué va a hacer, entonces sí, y desde ese momento, pues, pedimos a Dios, pedimos a Dios que él ilumine este equipo de trabajo, ¿no? Y desde ese momento es que él sale siendo como el líder de Perú Libre. Y acá públicamente reitero que los elegidos por el pueblo, antes de todo, tendrán que pensar y actuar y trabajar por el pueblo. Tendrán que asumir una responsabilidad por el pueblo. El 7 de enero salió. Estaba un poco mal también acá, estaba un poco con gripe, pero así salió. Desde ese momento él salió, dijo, voy a ver qué es lo que sucede en la capital. Voy a hacer, voy a ver sobre el partido, voy a lanzarme de candidato. Y ya, bueno, nosotros nos quedamos aquí en la casa con mis dos hijos y mi hija mayor. Nos quedamos tristes, ¿no? Bueno, yo bien, pues, solo por las redes sociales, porque por televisión nunca salía, ¿no? En vez, los vecinos, la gente me decían, bueno, el vecino, el profesor, este, no sale nada, me decían. Le digo, ya saldrá, ya saldrá, le decían nomás. Yo tenía fe, ¿no? Pedro Castillo. 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 Peter Castel. Pedro Castillo. 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 Señor Castillo. Pedro Castillo. Profesor Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Se enfermó con el COVID, pero gracias a Dios que pudo salir, gracias a sus doctores que lo atendieron. Desde ahí, como quien de decir, ¿no? Se puso en onda ya él, ¿no? Bueno, empezó por las zonas, pues, ¿no? De la selva. Tenía acogida porque por ahí tenemos, hay muchos paisanos de por acá que lo apoyaban, lo apoyaban, confiaban en él. Poquito a poquito se fue, ¿no? Se fue surgiendo, salía surgiendo. Yo después, ya habíamos, como se dice en las noticias, no salía nada, pero por, en las redes sociales y en sus campañas que él hacía, en sus mítines, yo vía la cantidad. Yo ahí analizaba la cantidad de gente que él tenía. Bueno, la cantidad de gente le, este, le ayudó bastante lo que es en la zona del sur. Y desde ahí yo estaba más tranquila ya, aunque nunca faltó las oraciones por él, ¿no? Todos los días las oraciones por él. Flash electoral. América Ipsos, ahí tenemos los resultados. Vamos a ver los porcentajes. 16.1% para el candidato Pedro Castillo. Todavía no podemos anunciar ningún ganador. Recibimos, este, recibimos la noticia en el distrito de Tacabamba, es su distrito de él, de donde viene, procede. Este, escuchamos ahí, bueno, fue una emoción, ¿no? Una emoción grande, grande, por motivo de que un maestro estaba compitiendo con los grandes políticos. Él, este, él como político, este, estaba muy bajo, ¿no? Pero, este, y competir con muchos poderosos, grandes en política, y saliendo él, como decir, en primer lugar para en segunda vuelta, salió como primer lugar, tenía el puntaje más alto. Fue muy emocionante, fue maravilloso, ¿no? Y desde ahí empezamos a seguir luchando, haciendo mucha campaña. Desde ahí mi esposo empezó con más ganas a seguir porque él quiere el cambio del Perú. Él quiere el cambio, ¿no? Muchos nos tildan como que ser gente de campo, gente de provincia, este, nos tildan como unos ignorantes. Pero, ¿quién es usted? ¿Usted es marxista? ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? ¿De dónde va a sacar usted el dinero para todo esto y dónde tiene a la gente? Hay muchas personas que lo que temen es el plan de gobierno de Perú Libre. Que se declaran chavistas, maoístas, marxistas y defensores del movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Qué se logró en esa huelga? Bueno, de, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Hablando de aliados, usted se alió con el Movadef para la huelga de profesores, ¿no? ¿Le molestan los ricos? Un dato chavista, comunista, ortodoxo, que es Pedro Castillo. Detrás de esa apariencia, de amabilidad, de tranquilidad, ¿no? ¿Hay un radical dentro? Chavista, señor Castillo. Lo acusaron de querer indultar a Vivaé Guzmán. A mí me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas, porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe, porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada. Porque él es una persona buena, él es una persona honesta y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Cuando perdí a mi madre, me quedé sola con mis hermanos. Sufrimos mucho hoy, a pesar que logramos que mi madre recibiera lo mejor de la salud, ¿no? Pero venimos y murió mi madre de 46 años. Me quedé sola con mi padre, ¿no? Y desde ahí, bueno, José estaba conmigo en las buenas y en las malas. Y yo lo agradezco profundamente a él, porque él me ayudó a criar mi última hermanita. Es como mi hija para mí y para José, es como también su hija. Lo criamos a él siendo una niña. Ya después pasó este sufrimiento, ¿no?, para mí. Yo soy su mamá de Pedro Castillo. Me llamo Mavila de Ronos. Yo soy de peda de mi hijito, soy grave, que se mueve. Estoy preocupada que no lo vea mi hijito. No sé cómo será. Pero yo como me dicen que no me preocupe. Yo tengo que preocupar porque soy su madre de mí. ¿De dónde estará? ¿Cómo lo pasará pasando mi hijito? Yo soy su papá, Irene Castillo Núñez. Su papá del futuro presidente que va a ser. Mi hijo Pedrito siempre lo llevaba yo por la selva a trabajar. Hemos ido por Bajo Grande al planta de arroz. Hemos ido tres días de camino al hombro de la alforja, sufriendo con sus alforjas al hombro con los friambres para poder soportarse en el camino. Durán Íñez le aconsejó, en primer lugar, respeto, obediencia y honradez en un tóxico de la gente. No jalen lo que no es de él. Querido papito, te he escrito una carta, pero como es tan larga, te la voy a leer. Querido papito, te extraño mucho y todas las noches le ruego a Diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Y yo sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre. Te quiero papito, que Dios te bendiga y te cuide mucho. Con cariño, tu hija Alondra. ¡Chao papito, te quiero mucho! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!